hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el canal del monkey mayor espero les agrada este vídeo hoy vamos a tratar de cómo quitar el control parental con programas eso lo vamos a hacer sólo para las consolas que tienen rgh o la mal llamada actualización 5.0 entonces espero estén aquí dentro del tutorial y vamos con él bueno ya iniciando nuestro tutorial obviamente tenemos que tener nuestros programas que son los siguientes vamos a tener el auto y y el simple nam flasher estos archivos ya saben van a quedar en el comentario fijado para aquellos que lo necesiten para los que lo quieran hacer que no han podido con el método sin programas entonces esta es una solución más para poder hacerlo eso por un lado y obviamente nuestra consola con rgh o actualización 5.0 con o sin importar que tenga disco duro o no podemos iniciarlo entonces cuando ya tengamos descomprimidos nuestros archivos lo que vamos a hacer en lo siguiente vamos a introducir estos tres archivos dentro de la carpeta que dice usb vamos a copiar los tengo una memoria de 16 gigas son estos mismos archivos pero pues obviamente lo voy a pasar para que no digan que es que yo hice trampa alguna vaina aquí me dice que reemplazar los archivos vamos a reemplazar los archivos si así como están así lo tenemos que introducir en nuestra consola 360 con rgh listo es el primer paso vamos a expulsarla y vamos a introducirlo en nuestra consola ya habiendo introducido nuestra usb en nuestra consola debemos esperar a que se inicie nuestro sex menú el que está en la memoria usb aquí va a pedir obviamente por obvias razones un perfil siempre lo pide vamos a escoger uno el de siempre 82 aquí nos abre el sex menú vamos a buscar el archivo que tenemos en la usb entonces estando aquí vamos a presionar rb una vez y luego aquí nos va a salir usb o h de uno aquí si tenemos la usb bien aquí nos va a salir y nos vamos a meter donde dice simple 360 nam flash vamos a darle a y luego vamos a darle de foul punto sex vamos a darle a para iniciar nuestro programa aquí nos van a salir es todas estas palabras estas letras y nos dice que si vamos a limpiar nuestra nan vamos a darle x y luego vamos a darle a nuestra selección recomendada que es la de 64 megas le vamos a dar a y vamos a esperar a que complete el proceso es un proceso muy rápido ya habiendo terminado nuestro dumpeo vamos a darle cualquier botón y ahí lo que se va a salir es hacia el sex menú porque lo tengo como inicio entonces vamos a apagar nuestra consola y vamos a introducir nuestra memoria usb que teníamos en la consola aquí en este momento vamos a abrir el auto y y que es el programa con el que vamos a buscar nuestras claves nuestra nuestro código secreto para poder quitar nuestro código parental entonces vamos a abrirlo se llama el auto gg auto gg o auto gg aquí abre listo vamos a minimizar este y aquí tenemos que buscar simplemente la nan que acabamos de dumpear obviamente la de nuestra consola aquí vamos a darle en la carpetita vamos a darle a abrir nan luego vamos a buscar obviamente nuestra usb aquí dentro de simple 360 nan flasher y nos va a salir flash de mp lo vamos a seleccionar le vamos a dar a abrir vamos a dejar que haga lectura de nuestra nan aquí nos dice que tenemos errores en nuestra consola no se afane no no vamos a hacer ningún proceso de nada simplemente vamos a darle que sí aquí le vamos a dar ok y aquí ya tenemos como se pueden dar cuenta el modelo la cpu key nuestros valores de nuestra consola y aquí tenemos que pasarnos hacia donde tenemos este recuadro donde están los programas nos vamos a ir donde dice x vale aquí lo seleccionamos y aquí me sale el código parental si lo que nos alcanza a ver ahí lo corremos un poquito y aquí me dice que es a y y de que quiere decir que tenemos que escribir este código que vamos a dejar aquí arriba que se siempre hay que mandarlo así como dice aquí va a quedar y tenemos que mandar los últimos que nos salen son estos cuatro oa veces cinco que no en todas las consolas es igual entonces aquí tenemos que es a a y y con la flecha hacia abajo que es de que es down entonces vamos a aprender la consola y vamos a verificar que si tiene código parental y que vamos a quitarlo con este código listo bueno ya estando en el aurora vamos a poner un juego violento que sea más 18 para mayores de edad a ver si nos deja iniciar obviamente nos va a decir que nos necesitamos un código de control parental como nos podemos dar cuenta y si no lo tenemos de simplemente no nos va a dejar jugar no nos va a dejar arrancar el juego entonces tenemos que ir hacia la configuración nos vamos a sistema le vamos a dar donde dice configuración de la consola bajamos hasta el penúltimo donde dice información del sistema nos metemos aquí en esta parte y en esta parte es donde debemos poner nuestro código en este caso sería lt rt x y lv rv y los que me da el programa que es a y y la flecha hacia abajo y aquí me dice restablecer configuración del sistema no les importe si está con disco duro o no si lo quiere hacer sin disco duro también es posible no pasa nada no les va a formatear no le va a borrar los perfiles no les va a borrar los juegos no va a pasar nada simplemente se va a restablecer la configuración del sistema y le va es le vamos a decir que si en este momento lo que va a hacer la consola es reiniciar se si tenemos el aurora va a arrancar directamente la aurora yo lo que va a hacer es meterme en el sistema original no le va a dar botón guía que es el botón de la x de xbox en xbox 360 los vamos a ir a la configuración system settings le vamos a dar que si aquí como se pueden dar cuentas tuvo en inglés porque se puso en inglés porque aquí no hemos configurado aquí hasta ahora vamos a configurar le vamos a dar a vamos a ponerlo en español aquí vamos a buscar la localidad pues por lo menos si yo soy de colombia ponemos que de colombia yo pongo colombia pongo mi localidad y que si quiero controles de contenido obviamente no para eso fue que dice esto aquí me va a decir que si estábamos detectando una red que si quiero conectar me lo voy a decir que no y aquí ya está aplicando la configuración que si quiero unirme al voz live no quiero quiero irme a jugar y listo vamos a probar con el mismo juego para ver si ya podemos tener vamos a darle botón guía luego le vamos a dar y vamos a iniciar el mismo juego que fue el prototipo para ver si tenemos o no control parental vamos a iniciarlo y ya podemos iniciar nuestro juego sin ningún problema listo ahí ya está el tuto recuerden muchachos si les sale la v es down o sea la flechita el digipad hacia abajo si es l es left o sea izquierda la flechita hacia la izquierda si es r es right o sea la derecha la flechita hacia la derecha y si les sale la u es up es hacia arriba la flechita hacia arriba entonces no siendo más muchachos ahí les queda el tutorial para los que no han podido de pronto con el otro método aquí les va a quedar recuerde los archivos quedan en el comentario fijado y se les quiere un montón nos vemos en nuestro próximo vídeo tutorial tip directo ya saben se les quiere un jurgo como yo digo siempre besos abrazos puños patadas pues discos mordiscos de todos se les recibe de todos se les da nos vemos chao chao